Bueno, qué historia fuerte, ¿no? Historia que tal vez puede pasar también en tu familia, en cualquier familia, y esos conflictos que en el caso de alguien conocido saltan enseguida. Y más si se trata de alguien tan querido como Piñón Fijo que no, en principio, asocias con algo así, pero con un conflicto familiar que tiene que ver justamente con los chicos. Pero bueno, detrás del personaje hay una persona. Hay una persona, hay una familia, hay una vida, hay una historia. Que es la que te vamos a contar ahora. Volvamos al posteo que Piñón Fijo publicó justamente fines de la semana anterior. Que muestra la imagen, por supuesto, que como es menor la hemos glureado, de su nietita de 4 o 5 años, donde dice, mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos, te amo y te extraño. Uno dice, bueno, se fue de viaje, se fue de vacaciones. Pero algo era raro, porque abajo pone, derecho a nietos, derecho a abuelos. Claro, como que era un reclamo, ¿no? Entonces ahí la gente, exactamente, se comenzó a preguntar de qué se trataba. Y se comenzó a saber que desde hace por lo menos 5 u 8 meses, Piñón Fijo no puede ver a su nieta. Hay todo un conflicto con la familia, ¿no? Es con la mamá de la nena, que justamente es la hija de Piñón Fijo, que lo acompañó durante años y años en su puesta en televisión y también en teatro. Bueno, los dos hijos de Piñón se volvieron muy conocidos por participar de sus espectáculos, ya sea en la tele como también en sus presentaciones. Estamos hablando en este caso de Sol, de Sol Fijo, que es la hija que también actuaba con él. Y de repente, ¿qué pasó en el medio de esa imagen que todos tenemos? De los tres, cantando, actuando juntos, a esta situación donde ella hace un posteo porque obviamente ve que Piñón pone una imagen de su hija, de la nieta de Piñón, de la hija de Sol, para hacer un reclamo. Entonces ella dice, me veo como obligada a contestar, aun cuando no me guste exponer en las redes sociales. ¿Y qué dice Sol? Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos. Ah, bueno. Y ahí empezamos a dilucidar o a conocer parte de la vida oculta, según Solcito, de la relación de ella con su papá. Dice, de uno de los últimos malos tratos, el último habría sido en la semana 32 del embarazo. Claro, porque tiene un nuevo nieto, un varón, que evidentemente Piñón Fijo todavía no lo conoce y a eso hace referencia a su hija. Y fue el último, dice, para poner límites a las humillaciones crónicas después de 30 y pico de años. Y habla de 35 años. De 35 años. Bueno, siempre somos muy cuidadosos con la cuestión de familia, más cuando hay menores involucrados. Pero en este caso es algo... Primero, los personajes son todos conocidos. Tanto la hija como ni hablar Piñón, súper conocidos y famosos y muy queridos por el público. Pero además porque ellos mismos lo han puesto en las redes, lo han puesto a consideración de la gente. Sol incluso dijo, este posteo no va a quedar acá mucho tiempo, pero lo hago para un poco aclarar, fijar posición, porque no se entendía qué había pasado de repente. Vos imaginate que Piñón, cero problema con nada. Por lo menos para... O sea, no puertas adentro. No estamos hablando de la persona detrás del personaje. Como personaje público, cero historia con nadie. Personaje súper querible. Y de repente aparece ese posteo con la cara de la nieta, con un reclamo, con los hashtags. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué le hicieron a Piñón? Es lo primero que te sale. Y la hija entonces dice, me veo obligada a responder. Sí, que es extensísimo el mensaje de Sol, la hija de Piñón fijo. Y hemos extraído, por ejemplo, otra parte. Dice, en mi decir está la idea de criar a nuestros hijos y niñas en tornos sanos, alejados de la violencia. Vuelve a hablar de la violencia, de los malos tratos, expresada en esta y en todas sus versiones, donde el respeto, la lealtad y la comprensión son los pilares que guíen mi accionar. O sea, en todo momento en este posteo lo que da cuenta es que quiere darles una vida sana a sus dos hijos que dista justamente de lo que ella recibió durante treinta y pico de años. Sí, y sigue, mirá, es larguísimo. Son adjetivos, lo que vos leías, de una personalidad no compatible con lo que deseo para mis seres más preciados. Si antes disfrazé, oculté y protegía a ese personaje, habla de Piñón, es porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte o quizás porque la esperanza al cambio siempre estuvo prendida hasta hoy. O sea, está hablando de algo de siempre, ¿no? Piñón se separó de la mamá de Sol hace un tiempo, tiene una nueva pareja, aclara a Sol que no tiene nada que ver con eso. No, 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 que de hecho ella viajó con la nueva pareja de Piñón. Fijo, digamos que el problema no es con esta nueva mujer, sino con su papá. Lo aclara porque muchas veces cuando hay una separación, por ahí los hijos toman partido por uno u otro, por ahí por la madre en este caso, uno podría suponer, no es el caso. Sigue el posteo, va. Sí, yo hace treinta y cinco a la persona que está detrás, claro, porque viene diciendo que todos conocemos a esa persona que está frente a cámara, pero ella desde hace treinta y cinco años conoce a la persona que está detrás de cámara. Dice, no se puede tapar el sol con las manos, no puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido. Quiero seguir creciendo como artista, pero principalmente como ser humano, y es por esto que hago terapia hace mucho tiempo. Todas mis decisiones desde hace casi seis años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos. Claro, ella lo que dice es que durante muchísimos años ella aguantó y formó parte de la familia de Piñón Fijo como hija y que trató, como decían algunas partes, esperar un cambio, la esperanza de que él cambie. Ahí están los dos. Pero ahora brega por los hijos que tiene ella y quiere darles una vida normal. Bueno, claro, no aclara qué pasa, ni a qué trato se refiere, son psicológicos y demás. Ahí están los dos. Sol, la hija, y el otro es el hijo, que también posteó en favor de su hermana en las últimas horas, apoyando esto que es tan fuerte que escribió Sol y que es en contra de Piñón Fijo, que, bueno, no sé, es triste la situación toda, así como está planteada y como está descripta por una parte y por la otra, es muy triste y ojalá se encauce, se encamine, porque en el medio están los chicos, ¿no? Esa nena de cinco años y el bebé que Piñón todavía no conoce.